El ex senador y expresidiario Álvaro Uribe se pronunció en las redes sociales después que se conociera que Twitter, Facebook e Instagram le habían cerrado la cuenta definitivamente al presidente de Estados Unidos Donald Trump por estar promoviendo aparentemente la violencia en ese país y porque estaba incitando a sus seguidores a que cometieran todo tipo de actos como los que sucedieron hace algunos días en el Capitolio en donde una horda de gente que sigue a Trump se metió a ese lugar y no les importó nada pasando por encima de la ley obviamente ya están empezando a capturar a muchos de esos salvajes y Trump está perdido en ese país en estos momentos no hay presidente porque él sabe lo que hizo y lo que se le puede venir encima a raíz de toda esta situación entonces se generó un fuerte debate en las redes sociales en muchos países en medios de comunicación sectores políticos de diferentes partes del mundo empezaron a hablar sobre la libertad de expresión que tiene Trump para decir lo que se le dé la gana en las redes sociales sin importar las consecuencias que eso tenga porque obviamente el hecho de que Trump diga algo en Twitter puede tener consecuencias en las calles puede cobrar muchas vidas como efectivamente sucedió cuando pasó todo esto del Capitolio entonces por eso toman la decisión de cerrarles las cuentas por la influencia que tiene este señor y aparece el Adalid de la libertad de expresión de este país la persona que más respeta la libertad de expresión la libertad de prensa las libertades de los colombianos Álvaro Uribe Vélez a hablar sobre este tema y a decir que se ha avanzado mucho en la libertad de expresión que cómo se le ocurre a estos gigantes tecnológicos cercenar esa libertad de expresión y censurar a personajes como Trump eso es lo que sale a decir una persona como Uribe que en lo más mínimo respeta la libertad de expresión que yo mismo, un ciudadano del común, se vio afectado por cómo Uribe ataca esa libertad de expresión primero pues me bloquea en Twitter si respeta tanto la libertad de expresión por qué me bloquea, por qué intenta silenciar lo que yo le pueda responder o le pueda decir y bueno, está en todo su derecho porque son las redes sociales pero aparte de eso me envía un mensaje privado intimidándome porque yo le he realizado algunas críticas entonces esa es la libertad de expresión que este señor dice que hay que respetar y sobre la cual se ha avanzado mucho pero ahorita vamos a analizar qué más ha sucedido con Uribe y el cinismo de este personaje en salir a hablar de libertad de expresión y peor aún en el caso de Trump sí, puede haber un debate bastante amplio sobre eso pero hombre, hay que ser realistas Trump lo que estaba haciendo era incitando a sus seguidores a que cometieran todo ese tipo de actos que pueden terminar en lo que terminó hace algunos días en el Capitolio de ese país entonces obviamente se debía tomar una decisión al respecto y además Trump cuando sucedió todo eso aplaudió a sus seguidores les dijo que los quería mucho él trató como de apaciguar el tema diciendo que se fueran para la casa en paz y no sé qué pero les aplaudió lo que habían hecho y al aplaudirles lo que habían hecho pues ellos se sienten con esa energía con ese apoyo de que el mismo Trump los estaba apoyando en lo que estaban haciendo y eso promueve muchos más hechos de lo que ya había sucedido por eso se toma la decisión y se abre el debate sobre este tema pero a ver Álvaro Uribe viene a hablar de esa libertad de expresión en Colombia que es una de las personas que más calla ante lo que sucede en las regiones cuando a líderes sociales se lo llevan líderes sociales que vienen haciendo uso de esa libertad de expresión de libertad de prensa de las libertades que supuestamente tenemos los colombianos para denunciar a los corruptos para hablar en contra de los corruptos de lo que sucede en las regiones o lo que sucede en este país pero se lo llevan y este señor calla ante todos esos hechos y mucha gente que lo sigue a él o que hace parte de ese convito de Álvaro Uribe hasta llegan a justificar lo que pasa con los líderes sociales porque critican fuertemente a los líderes acusándolos de todo tipo de cosas y este señor que dice respetar la libertad de expresión y que se ha avanzado en ese tema es uno de los que cataloga a sus críticos y opositores de terroristas o todo lo que ustedes se puedan imaginar cercenando esa libertad de expresión de la gente y poniéndole la que ya sabemos en la frente porque si alguien está en una región criticando a Uribe y lo catalogan de todo lo que él acusa a sus opositores pues termina con lo que ya sabemos entonces sale y dice lo siguiente este señor la libertad de expresión ha sido una gran conquista del Estado Democrático preocupa que los gigantes tecnológicos impongan el retroceso y esto más que todo puede ser hasta una jugada de Uribe para promover en el Congreso de la República censura en las redes sociales para promover esa presión a las redes para que el Estado pueda manejar ellos mismos puedan manejar a las redes sociales y así empezar a censurar a sus opositores porque por acá empiezan con ese tipo de mensajes atacando a las redes sociales para después promover proyectos de ley que ataquen a las mismas redes a través de los proyectos de ley es decir este es el discurso la narrativa que van a empezar a utilizar en contra de las redes después intentan legislar y regular las redes sociales en Colombia y de esa manera ya cuando las tengan reguladas empiezan a censurar a todo el mundo que se oponga al uribismo puede pasar y conocemos el modus operandi de estos personajes pero hombre se empiezan a pronunciar sobre este tema personajes como periodista Gonzalo Guillén quien dijo lo siguiente este sinvergüenza no ha hecho otra cosa que perseguirnos a los periodistas y ahora viene con esto ha perseguido a los periodistas en su gobierno se chuzaron periodistas mucha gente tuvo que irse del país porque estaban haciendo uso de la libertad de prensa y de expresión que tanto está defendiendo en estos momentos Uribe Daniel Coronel no tuvo que irse del país el hijo de Petro no tuvo que irse del país pidiendo asilo donde están esas libertades de las que tanto hablan y hay que recordar que hoy gobierna el uribismo y gobierna Álvaro Uribe y recordemos esto también 2018 él hablaba de Daniel Coronel político y contratista de Santos tiene pánico y con razón un gobierno de Iván Duque manejará con transparencia las concesiones de televisión en 2017 decía a Noticias Uno su periodista profar Julián Martínez y su directora Orozco les repetiré la respuesta de 2013 a su repetido infundio en 2018 dice el testigo que fue puesto preso en mi gobierno testigo comprado de lo poquito que le queda a Noticias Uno noticiero al servicio de la apología de este tema y por acá ya se los pongo bien por acá habla de ahí está cómo me alegra esta lucha y tener que anticiparme a otro desespero de Noticias Uno contratistas del gobierno y Profar esa es la libertad de expresión y de prensa y de todas esas libertades que tanto habla Uribe que se ha avanzado muchísimo qué cinismo tan impresionante de este señor es la peor persona que existe en este país para hablar de libertad de expresión y libertad de prensa y las libertades de los colombianos no hay peor persona porque este señor es el que más ha cercenado esa libertad y sale Paola Holguín que ahora al parecer va a ser candidata del uribismo a la presidencia a decir que ella es demócrata que cree en el valor de la libertad por eso nos preocupa toda forma de censura ahora son demócratas imagínense si estos son demócratas miren esto 2016 el centro democrático está impulsando una ley para controlar las redes sociales en Colombia ahí lo tienen empiezan con la narrativa en contra de las redes y después empiezan a impulsar en el congreso proyectos de ley para controlar las redes sociales y eso es lo que ha buscado el centro democrático porque ellos no respetan ningún tipo de libertades carta al centro democrático por señalamientos a la prensa un artículo de la flip en el 2020 porque no respetan a las libertades centro democrático quiere censurar documental sobre el acuerdo de paz esa es la libertad que aboga por la que aboga Álvaro Uribe y por acá Marta Peralta publicó un video en donde Uribe vuelve y ataca medios de comunicación acusándolos de todo tipo de cosas les pone una lápida a los periodistas encima ese es el personaje que defiende las libertades este Uribe también en su momento justificó las masacres en su momento ha justificado hechos muy graves de este país y dice que él defiende la libertad de expresión ahí termina esa libertad de expresión cuando se empieza a impulsar todo este tipo de hechos y lo que pasó en el Capitolio y lo que pasa en las regiones eso no es libertad de expresión pero vamos a escucharlo señor presidente para anunciar que me retiro transitoriamente para dirigirme a la corte suprema de justicia a radicar pruebas probatorias de la mayor importancia en relación con este nuevo evento difamatorio promovido por el grupo terrorista la FARC sus aliados de siempre los paramilitares sus nuevos secuaces sus antiguas víctimas publicitado por Telesur y Canal Capital medios de comunicación serviles del terrorismo atacando a Telesur y a Canal Capital acusándolos de este tema esa es la persona que defiende pero recordemos este tema cuando dio una rueda de prensa en la caballeriza en su finca donde no respetó la libertad de prensa que haya un turno de ustedes y pregunten lo que quieran porque no quiero eludir ningún tema de ustedes no, ya más preguntas sobre ese tema no, los temas son muchos queridos periodistas más preguntas sobre temas de fondos o sobre el que quieran no, miren ese ese es un tema insustancial ese no es el tema querido amigo no me digan vacío que yo he sido muy respetuoso con ustedes esa pregunta me la hacen los que no me conocen o los adversarios políticos hay unos periodistas que les gusta es tener una amistad espúrea con la justicia para que les den filtración por eso a mí no me gustaban las entrevistas a ustedes me meten en lo mismo pa' qué no se vaya a hacer decir usted terrorista sin camuflado gracias querido periodista publicitado por Tele Sur y Canal Capital medios de comunicación serviles del terrorismo miren no me saques del tema le ruego apreciado periodista otra pregunta creo que es una pregunta válida y todo un proceso otra pregunta ese es el personaje que dice respetar la libertad pero ya esta es la perlita de este señor recordemos tuvieron que ir a la cárcel un tiempo hombre yo se le voy a pedir yo les voy a pedir hacen silencio o o los callamos esa es la perla la cereza del pastel de Álvaro Uribe respeta la libertad de expresión pero amenaza intimida a estudiantes a jóvenes que le estaban gritando arengas dice hacen silencio o los callamos como los pensaba callar ese es el respeto a la libertad de expresión de Álvaro Uribe así que este señor no puede venir a meternos los dedos a la boca porque ahora existen las redes sociales todos estos videos se difunden por las redes sociales y todo lo que diga se puede desmentir fácilmente porque sus manipulaciones hace una o dos décadas funcionaban porque tenía medios de comunicación que le ayudaban a manipular a la gente y la gente no tenía acceso a todo este tipo de cosas pero hoy en día ya esas manipulaciones mentiras las tramullas de este señor no pasan tan fácilmente porque están todos estos videos y se queda sin argumentos si viene a defender y arrodillarse a Donald Trump hágalo de otra manera pero no con este tipo de comentarios que queda aún peor y eso es lo bueno para este país que Uribe sigue quedando peor cada día que pasa y en el 2022 ojalá salga el poder y tengamos un gobierno que verdaderamente trabaje por todos los colombianos y no para hacer un arrodillado de en este caso de Trump colombianos hasta acá este video gracias por ver nos vemos en la próxima adiós gracias